El día en que yo me muera Al costado del cajón Quiero que me pongan vino, coquita y algún porrón Y que no me manden flores, más vale hierba que sea Y en vez de velas que prendan, un porro en mi cabecera Somos los homos, homos, que copos, anillados Que traigan un trapo mío Y que envuelvan mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le guste chupar cerveza Aunque me pepa la duda Si Chucho no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece contento Tiene pinta de villero y no parece contento Y desde Tlaxo, Tlaxcala, México De Coco Antillano El día en que yo me muera Al costado del cajón Quiero que me pongan vino, coquita y algún porrón Y que no me manden flores, más vale hierba que sea Y en vez de velas que prendan, un porro en mi cabecera Que traigan un trapo mío Y que envuelvan mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le guste chupar cerveza Aunque me quepa la duda Si Chucho no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece contento Tiene pinta de villero y no parece contento Tiene pinta de villero y no parece contento Gracias.